¡Legas bien! ¡Legas bien! ¡Legas bien! ¡Legas bien! ¡Legas bien! ¡Señor! ¡Legas bien! ¡Legas bien, mi esposa! ¡Más despierta por favor! Es que me la está pidiendo camino hacia ti. ¿Dónde está el golpe, amigo? ¿Dónde está el golpe? ¿Dónde está la agresión que te hizo? No tiene esposa, señor. No tiene esposa, señor. ¿Pero dónde está la agresión, amigo? Se basa de primera. ¿Por qué te las dejamos? No sé, señor. Nada más por vender en la calle te lo llevas. No, señor. No, señor. ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Por favor, señor! ¡Venga, señor! No es tu jurisdicción, amigo. No tienes por qué llevarte a las personas. ¡Por favor, señor! ¡Señor, no se paren! No hay ningún golpe, ni nada, oficiada. ¡Señor! ¡Por favor! ¡Yo qué voy a hacer conmigo! ¡Por favor! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! ¡Llévate también! ¡Oficiar! ¿Eso es abuso de autoridad, oficiales? ¡Inspector! ¡Inspector! ¡Están cometiendo abuso de autoridad! Mira, tu cara te enlata. ¡Yo no puedo creer! 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 ¡Yo no te voy a creer! ¡Yo no te voy a creer! ¡Yo no puedo creer! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo creer! ¡Con cuidado nada más! ¡Que yo sí me pongo creer! ¡Con cuidado nada más! ¡No me importa! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡No me voy a quitar! ¡Que me llaman! ¡Por favor!